Es así, alrededor de las 20 del día viernes pasado, se toma el conocimiento del incendio de un vehículo, un Renault 12. Se acude al lugar. En primer lugar, los propietarios aluden de que habría sido intencional. Posteriormente, uno de los propietarios radica una denuncia penal en esta unidad, por lo cual se da inicio a actuaciones judiciales por incendio y dándose la intervención a la Fiscalía Local. Sin avanzar en la causa, ¿la denuncia menciona específicamente sospechosos después de haber hecho este hecho? Es así, menciona sospechosos, por lo tanto, se abre la investigación para establecer si es así y notificarlo de las actuaciones. En este caso, la pericía corresponde precisamente a bomberos. Exactamente, nosotros solicitamos un informe a bomberos, estamos esperando los resultados. Le consulto también sobre la realización de operativos. Durante el fin de semana ha habido muchos puntos en la ciudad, tanto en el centro como también hacia la zona de las colonias, en donde, bueno, por aplicación de esta nueva competencia que tiene policía, se han registrado vehículos. Es así, ya hace dos semanas aproximadamente que venimos trabajando luego de un convenio que se firmó entre municipio y policía para realizar de parte de policía las multas. Hemos estado haciendo operativos en distintos puntos de la localidad con resultados positivos, secuestrándose vehículos y motocicletas por diferentes faltas. ¿Ha habido situaciones también de ciudadanos que han eludido o intentado eludir el control? Es así, sábado por la noche, ya domingo por la madrugada, estuvo trabajando con nosotros personal de la BMA, de la Patrulla Motorizada de Valle Medio, y en uno de esos operativos que realizaban ellos, unas personas evadieron los controles, por lo tanto se debió realizar actuaciones por resistencia a la autoridad. Presumo que argumentos de todo tipo han escuchado, ¿no?, respecto a ciudadanos que no llevan consigo la documentación. Sí, sí, muchos tienen algunas excusas por no tener la documentación en ese momento, pero bueno, se está aplicando lo que es la infracción y después, posteriormente, podrán realizar su descargo. Es decir que, en todo caso, aún en el mejor de los argumentos, la contrabasión se hace y luego, ante el juez de faltas, se establece si efectivamente tiene buena fe. Exactamente. Vamos a recordar cuál es la documentación básica que deben portar conductores de motovehículos y también de autos. Y carnet de conducir, seguro del vehículo, y la documentación del vehículo.